... Fue una angustia muy grande para toda la familia. La verdad fue algo que no podíamos creer, no podíamos aceptar que eso hubiese sucedido, pero finalmente nos dijeron así es. ¡Suscríbete al canal! Nos preocupa mucho porque esta zona es muy vulnerable, es tierra combinada con arena. Entonces el suelo es muy vulnerable cuando llueve. Y a pesar de que la construcción está bien hecha, nos preocupa. ¿Se me cayó o lo voy a pegar? ¿También pego? Sí, necesito comprarla. ¿Aquí es la cocina? Por la que llovió, ahorita no, no, ya no ha llovido. No ha salido. ¡Come! La calle se encuentra cerrada, ya personal de bomberos, protección civil, elementos de la policía municipal se encuentran en este punto. Y ahorita me están pidiendo que de favor bajen.